Los pequeños futbolistas del vecino municipio de Río de Oro solo esperan el fin de semana para venir a Ocaña y representar su población en el campeonato que se juega en Ocaña, en canchas como la del barrio 20 de Julio. Me pareció muy bien este partido, todos jugaron bien, lo que no me parece es que el árbitro no pita tan bien, eso me parece injusto porque en un penal no lo quiso pitar. Fue muy bueno el partido, pero ahí quedamos 0-0, ninguno sin puntos, pero lo que no me pareció fue el árbitro, que al rato le hacían falta a James, a Jared, el delantero le metía trabadillas, pero sí que dan. Son niños del municipio de Río de Oro que aprovechan el fin de semana integrandose y disfrutando de fútbol en compañía de sus entrenadores y padres de familia. ¡Gracias!